Bueno, para nosotros la verdad que esto es un halago, ¿no es cierto? Porque es un paso más para seguir adelante con todo este desarrollo tech-tick que por ahí venimos propiciando desde un tiempo atrás. Y bueno, agradecerle profundamente al Intendente Gustavo Bordet por la gestión realizada, él y todo su equipo a través de la Dirección de Producción y demás. Y bueno, hoy estamos viendo un sueño hecho realidad, ¿no es cierto? Que bueno, va a redundar en el beneficio de todos los emprendedores de este estilo. Que sería en calidad, en cantidad y bueno, y poder así abastecer y la demanda más que nada que hoy está teniendo la Asociación Testilla a través de todos sus clientes, entre ellos por supuesto, que eso es muy importante, ¿no es cierto? La de especialmente crear oportunidades de trabajo para la gente que es lo que apunta, ¿no es cierto?, el objetivo principal que tiene la Asociación Testilla. ¿Qué máquinas han venido? ¿Qué tipo de máquinas son? Acá son máquinas muy sofisticadas, de última generación, ustedes como podrán ver, este es un taller determinado, es decir, con máquinas textiles que por ahí los talleres comunes no pueden adquirirla por el valor que eso requiere, ¿no es cierto? Acá se van a hacer terminaciones como jalado, pegado de botones y demás, ¿no es cierto? Y contando con una bordadora de cuatro cabezales que en Concordia y creo que en Entre Ríos no la hay.